En Palestina, por ejemplo, la figura de Chávez la puedes ver en barrios, en ciudades, en centros culturales. Algunas personas le ponen en sus manos, ahora Chávez es como Chichibarra para nosotros. El presidente Chávez fue un héroe, vivió como héroe y quedará como un héroe para siempre, para el pueblo palestino y para el mundo entero. Chávez.